Aplausos Ahora no sé qué decir después de esto que hemos escuchado Realmente tendría yo que parafrasear a alguien que dijo que no nos pamentemos porque se terminó sino que estemos afortunados porque sucedió Yo me siento muy feliz realmente al igual que a ustedes me felicito como decimos en algunos foros por haber estado aquí, por haber compartido estas dos horas que se fueron sin sentir hace 102 años fue abierto este Salón de Arcos 1910 y tenemos la fortuna de que esta primera vez después de que se restauró acaba de ser terminado el trabajo de restauración de los frescos del cielo y del frente y que qué bueno que lo hayamos estrenado de esta manera con este gran grupo que nos vino a alimentar esta tarde fueron dos horas que no se sintieron muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los que participaron en esta gran noche y esperamos que no sea la última vez es de veras un gran privilegio romper un paradigma no habíamos tenido yo no sé desde cuándo un grupo de rock en este recinto y es un paradigma que se rompa el día de hoy a continuación quiero entregar a nombre de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Dirección General de Inspección Militar y Recargaría de la Universidad de la Fuerza Aérea y de la Escuela Militar de Ingenieros un reconocimiento a la banda de rock Red and Blue por el concierto ofrecido a la Escuela Militar de Ingenieros y a sus invitados a sus familias en este salón de años a la Dirección General de la Educación Militar y Recargaría de la Universidad de la Ejército de la Fuerza Aérea a 9 de noviembre de 2012 este es un preámbulo eso ya no está es un preámbulo para los grandes acontecimientos de noviembre de la escuela en este mismo mes no sé qué más haya pero al final de este tenemos un trabajo muy importante que es académico es nuestro Congreso de Ingeniería es el onceavo Congreso de Ingeniería y por eso es que digo que es un gran preámbulo para ellos también en este presente va inscrito el escudo de la Escuela Militar de Ingenieros el propio escudo y en él me dice Crisol de la Ciencia de los Nombres Crisol de la Ciencia de los Nombres que analiza en la filosofía del Instituto General de la Ciencia otorga la presente recompensa a la obra Red and Blue Memoria muchísimas gracias Gracias. Bueno, no tenemos palabras para agradecer esto. Creo que estar en un lugar como este es muy importante para nosotros. No es cualquier foro, no es cualquier lugar. Creo que aquí hay gente comprometida con su patria. A nosotros, bueno, tal vez nosotros no interpretemos canciones mexicanas, pero sabemos bien que nuestra sangre no es 100%. Y es un honor para nosotros recibir esto de manos de ustedes. Felicidades. Estamos muy emocionados. Gracias. Gracias, gracias. Un mejor reto. Gracias. Es así como damos por concluido este evento. Por su atención y asistencia, muchas gracias. 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 Qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias.